Con su venia, Presidenta Diputada Ingrid Chemelensky Castro. Compañeras y compañeros diputados, medios de comunicación y personas que nos siguen a través de los diferentes medios de transmisión de esta sesión, muy buenas tardes a todos. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presento a este Pleno la iniciativa con proyecto de decreto por el que se propone la creación de la Ley de Fondo Metropolitano al tenor de lo siguiente. Planteamiento del problema. Este trabajo legislativo tiene como objetivo abordar la importancia que tiene la existencia de un cuerpo legal que dé estructura al Fondo Metropolitano, el cual tiene por objeto otorgar recursos a programas y proyectos de infraestructura que demuestren ser visibles y sustentables, orientados a promover la adecuada planeación de desarrollo regional, urbano, del transporte público, de la movilidad no motorizada y del ordenamiento del territorio para impulsar la competitividad económica, la sustentabilidad y las capacidades productivas de las zonas metropolitanas, coadyuvar a su vialidad y a mitigar su vulnerabilidad o riesgos por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados por la dinámica geográfica y demográfica, así como a la consolidación urbana y al aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas del funcionamiento regional, urbano y económico, del espacio territorial de las zonas metropolitanas. Actualmente este cuerpo legal no existe y por ello en este trabajo parlamentario se plantea la necesidad de incluir esta discusión en la agenda nacional. De acuerdo con la Semarnap, la formación de metrópolis en México inició en la década de los 40, con la conurbación entre la delegación Miguel Hidalgo en el entonces Distrito Federal y el municipio de Naucalpan en el Estado de México, inducida por la construcción de ciudad satélite. La mayoría de las principales ciudades de México son zonas metropolitanas que proveen de bienes y servicios a los diferentes sectores productivos. Aún cuando son motores del desarrollo económico nacional y regional, las zonas metropolitanas también alojan la mayor parte de la pobreza urbana en el país, lo que constituye uno de los atributos de muchas zonas metropolitanas del mundo, la coexistencia entre riqueza y pobreza. El surgimiento de zonas metropolitanas puede entenderse como una red de conglomerados y núcleos urbanos que se tocan, se contraponen, se intercambian y combinan, hasta llegar a un punto en el que no se distinguan el uno del otro y no se pueden resolver los problemas del uno sin la colaboración del otro. En términos operativos, a lo largo de los últimos 20 años, la importancia de identificar y delimitar las zonas metropolitanas de manera interinstitucional descansó en tres objetivos generales. Establecer un marco de referencia común que contribuya a fortalecer y mejorar las acciones de los tres órdenes de gobierno en la planeación y gestión del desarrollo metropolitano. Contar con una base conceptual y metodológica que dé cuenta en forma exhaustiva y sistemática de la configuración territorial de las zonas metropolitanas y proporcione criterios claros para su actualización. Disponer de una definición común que permita la generación de información estadística y geográfica, así como de estudios y proyectos de investigación relevantes para la toma de decisiones en diferentes ámbitos de desarrollo. En el año 2004, se realizó el primer esfuerzo técnico y de análisis para delimitar y definir las zonas metropolitanas de México. En 2010, dicha delimitación fue actualizada con base en los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 y se definió como zona metropolitana en México al conjunto de dos o más municipios donde se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía. Asimismo, se establecieron dos instrumentos de coordinación, la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana y el Fidecoimiso para el Fondo Metropolitano de Proyectos de Impacto Ambiental, que en el año 2006 se creó con un monto original de mil seis millones de pesos. De esta manera, a partir de dos mil seis, se destinó parte del presupuesto público al Fondo Metropolitano que permitió atender los proyectos y programas de infraestructura necesarios. En su momento, el artículo 10 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 estableció que los recursos del Fondo Metropolitano se aplicarían a través del instrumento jurídico y mecanismo presupuestario que determine para tales efectos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para lo cual esta dependencia debería emitir los lineamientos de operación del Fondo Metropolitano, en los cuales se establece que para la aplicación de los recursos se constituirá un Fideicomiso público sin estructura orgánica. Dicho Fideicomiso estará integrado por un comité técnico, el cual está presidido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y contará con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat y la Sedatu. Sin embargo, en el año 2020, con la desaparición de 109 Fideicomisos y fondos, hubo una importante afectación a las zonas metropolitanas debido a la desaparición del Fondo Metropolitano, afectando acciones de obras y servicios no sólo al Valle de México, sino también a otras 73 zonas metropolitanas del país, pues este fondo se creó y dispersó con el objetivo de dar recursos para mejorar las metrópolis e impulsar la coordinación de los gobiernos sin importar los límites entre municipios o los partidos que gobiernan. Era de tal envergadura el fondo y de tal nivel de importancia para el desarrollo metropolitano, que el que se aprobó para 2019 consideraba, por ejemplo, destinar mil millones de pesos para la renovación y mantenimiento del sistema de pilotaje de la línea B del metro, así como la proyección de la primera ciclovía con conexión metropolitana que conectaría a Xcapotzalco en la Ciudad de México con Naucalpan en el Estado de México a lo largo de 2.2 kilómetros. La desaparición del Fideicomiso del Fondo Metropolitano representó un verdadero atraco institucionalizado a la calidad de vida de los habitantes de las zonas metropolitanas, al cortar de golpe los recursos para proyectos de movilidad, sustentabilidad y planeación, afectando gravemente la gobernanza metropolitana y obras que han quedado inconclusas en las que se aprobó una primera etapa, pero ya no habría segunda, dejando elefantes blancos y por ende zonas caóticas que pronto serán invadidas por delincuencia, hacinamiento y deterioro de la calidad de vida y la convivencia armónica de la sociedad donde se ubican. A principios del 2021, por lo menos 21 proyectos de infraestructura quedaron en suspenso debido a que los programas como el de mejoramiento urbano de Sedatu no los considera, perdiéndose la oportunidad de aplicar políticas públicas más eficientes y fiscalizadas, debido a que se había modificado la integración del comité técnico y se eficientaron los mecanismos para evaluar y financiar proyectos. De los 22 proyectos pendientes, dos corresponden a la Ciudad de México, cinco a Hidalgo y 15 al Estado de México. Diversos actores políticos y expertos urbanistas coinciden en que el Fondo Metropolitano era uno de los fideicomisos que no tendría por qué haber desaparecido, pues toda la evidencia y la tendencia mundial coincidía más en su fortalecimiento que en su eliminación, sobre todo porque en el caso del Fondo Metropolitano no hubo aspectos de corrupción y se habían logrado ajustes importantes que lo potencializaban y eficientaban, ofreciendo una visión más planeada y realmente metropolitana en beneficio de 74 zonas en todo el país, incluidos las 16 alcaldías de la Ciudad de México, 59 municipios mexiquenses y uno de Hidalgo en el caso del Valle de México. Por esta razón es indispensable contar con un instrumento legal que garantice la existencia de este fondo con independencia de visiones sesgadas y parciales, que restrinja y evite el secuestro de recursos por parte de una idea centralizada y obsoleta. Proponemos la creación de una ley de fondo metropolitano que regule y obligue su otorgamiento anual por mandato normativo, blindándole así de intereses políticos. Proponemos una modificación a la ley de coordinación fiscal para que se canalicen recursos al fondo metropolitano. Asimismo, en la ley específica se propone establecer las bases para la coordinación entre la federación y las entidades federativas en donde se ubiquen las zonas metropolitanas y con ello los mecanismos para la definición de recursos que se requieran para apoyar a las zonas metropolitanas, así como las bases para su ejercicio. Proponemos también la creación de un consejo rector de zonas metropolitanas. Este consejo será el ente rector y definirá las políticas y acciones de aplicación del fondo a partir de criterios técnicos y de especialización. Los recursos del fondo metropolitano se destinarán para las zonas metropolitanas definidas por el consejo, con la opinión de la CEDATU, la CEMARNAP, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, así como el Consejo Nacional de Población. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados del Estado Libre y Soberano de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo primero, se adiciona una fracción nueve y se reforma el párrafo primero y segundo de la ley de coordinación fiscal para quedar como sigue. Artículo 25, con independencia de lo establecido en los capítulos 1 al 4 de esta ley respecto de la participación de los estados, municipios y la Ciudad de México en la recaudación federal participable, se establecen las aportaciones federales como recursos de la federación, transfiere a las haciendas públicas de los estados, la Ciudad de México y en su caso de los municipios, condicionando su gasto a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación establece esta ley para los fondos siguientes del 1 al 8, el noveno fondo metropolitano. Dichos fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo, con excepción del fondo metropolitano que se regulará conforme a la ley que al efecto emita el Congreso de la Unión. Artículo segundo, se expide la ley del fondo metropolitano para quedar como sigue, integrada por 21 artículos estructurados en cinco capítulos y tres transitorios, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la Ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los siete días del mes de diciembre del año 2021. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputada.